Vivo en un paraíso perdido Vivo en un paraíso perdido Entre la jungla y el mar No hay nada que hacer, solo tomar Y tú te vas, y me dejas acá Para qué vivir aquí, si ya no encuentro nada Que me pueda hacer feliz, quiero irme más allá ¿Dónde, dónde cae la nieve? Yo sé, yo sé, no puedo entender Cómo pudo pasar, que me pude perder Entre las drogas, entre la fiesta Y te he perdido, yo fui y he sido La culpable de todo eso Vivo en un paraíso perdido Vivo en un paraíso perdido Entre la jungla y el mar No hay nada que hacer, solo beber Y aunque yo parezca tan feliz Nunca pude serlo así Vivo en un paraíso perdido Yo misma lo he construido De dentro, de fuera Parece que todo solo es una ilusión Como dice la serpiente Cuando me muerde Como dice la araña Cuando deja su maña Ah, el veneno que duele Ah, las espinas se quedaron Meses y meses en el cuerpo no salieron Meses y meses en el cuerpo no salieron Ah, y el veneno funcionó Ah, el veneno funcionó El veneno funcionó El veneno funcionó La respuesta El veneno funcionó El veneno funcionó Susphone es la fuerza El duele funcionó Si, de la escena El veneno funcionó ...